bueno como te he dicho antes es mejor unirlos todos si lo quieres hacer por separado como este vídeo pero si por ejemplo tienes este objeto este robot que dijésemos cada parte de esto es un objeto independiente es tan fácil como por ejemplo en este este tiene todas las piezas separadas entonces lo único que hay que hacer es seleccionar estos objetos ya todos los objetos que forman el robot o lo que sea y control más jota al hacer control más jota lo que tienes aquí es un solo objeto y entonces aquí es tan fácil ponerle armature como a ver un segundo el cursor al añadimos una armature voy a ponerle una man y entonces en modo edición lo que tienes que hacer bueno primero que nada para ver los huesos es mejor colocarse vista bien por infront o sea que se vean en el frente quiere decir que estando la posición que esté siempre verás el hueso aunque esté dentro del objeto entonces si por ejemplo la equis para que repita el mejor sería mover esto mover esta parte de aquí y colocarlo dejésemos en sus posiciones tanto de la vista frontal como de la vista lateral entonces una vez tienes todo el esqueleto puesto este lo que pasa que tiene también cabeza pero bueno esto se lo podemos quitar vale entonces esto sería esto de aquí Z vamos a quitarle a la mamá para que vaya más rápido pero bueno tú puedes poner todo en este caso si tiene dedos pues tendrías que ponerle los dedos todo vale ajustarlo a lo que es la armatura que tú tienes el objeto que tú tienes vale y entonces se hace luego el emparentamiento que sería primero el objeto con shift presionado la armature control p y él te hace la el pesado automático de los vértices entonces este objeto aquí en grupos de vértices te habrá salido cada uno con el nombre del hueso que tenga vale si los quieres modificar entonces en esta parte de aquí por ejemplo haces un seleccionar la pelvis l muy bueno ha salido todo esto de aquí supongo que será todo seleccionar todo el pecho vale si tienes que añadir algún vértice más que no está se selecciona un vértice letra l y se les asigna asigna asignar vale y así cuando muevas ese hueso se moverá todos los vértices que tengas asignados a ese vértice en modo pose claro y así no es muchísimo más fácil aunque a lo mejor seguramente algunas partes las tendrás que retocar a mano pero bueno y bueno también en tu caso por lo que he visto pues seguramente habría que hacer coincidir el modo a ver primero seleccionando primero el objeto o sea el robot modo edición tendrías que ir a uno de los vértices por ejemplo aquí cursor a la selección y hacemos prácticamente lo mismo que te he dicho en el otro vídeo en este caso si lo quieres colocar en el centro sería seleccionar esta cara por ejemplo y esta otra cara de aquí las dos y haces SIS más S poner el cursor a lo seleccionado el cursor lo que hará es que se colocará en el centro para que gire justo en esa posición o lo puedes modificar lo que pasa es que si lo mueves así puede ser que se te haya ido adelante en vez de quedar en el centro ¿entiendes lo que quiero decir? entonces lo mejor es siempre seleccionar de los dos lados por ejemplo donde tenga la jugada SIS más S cursor a la selección entonces se vuelve a lo que es modo objeto armature modo edición seleccionas este eje y haces un SIS más S y le dices lo contrario que vaya la selección a donde está el cursor y el hueso se colocará justo en el eje de rotación del objeto si ves que tienes que modificarlo por algo porque es más bajo o eso pues lo hace a mano ¿vale? en este momento nada más pues al ejemplo aquí está vamos we cô ahora vamos aquí ya